El que de todo se deja y de nada se queja, lo van a joder Pabellón Don Vasco de Morelia, Michoacán, está a punto de estremecerse Domingo 10 de julio, 4 de la tarde, gran jaripeo baile Llega con todos sus éxitos, Gerardo Díaz y su jerarquía Es sábado y tengo ganas, tomarme una celada Gerardo Díaz En una tarde de jaripeo totalmente familiar El de las composiciones, Gerardo Díaz y su jerarquía Bándala fascinante de Siragüey Bándala fascinante de Siragüey Y Banda Yuridense Y así crecí en un pueblito, sembrando entre las parcelas Banda Yuridense En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Pabellón Don Vasco de Morelia, Michoacán Con Gerardo Díaz y su jerarquía